Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Hola que tal, gracias por acompañarnos, estamos iniciando en esto que es Noticias Alian, este viernes ya 12 de octubre de 2018 e iniciamos con la información más relevante dentro de lo que es de interés general en cuanto a la región clascalatex-melucan y en la primera nota llevará mastografías a siete municipios y empresas clascaltecas. El propósito de acercar los servicios de mastografía a los derechohabientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará por siete municipios y empresas mastógrafos móviles, con la intención de realizar cerca de 12.000 exámenes de mama. Al respecto, la coordinadora delegacional del IMSS, Patricia Muñoz Nava, comentó. Estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama, esto se realiza a nivel internacional y en el estado de Tlaxcala lo hacemos de manera sectorial. En este tenor el Instituto se ha fortalecido en cuanto a la detección, contratando unos mastógrafos móviles, esto es con la finalidad de acercar el servicio a los municipios más alejados donde tenemos derechohabientes. Agregó que hasta el momento se han realizado cerca de 9.000 mastografías y esperan llegar a los 12.000 para el mes de noviembre. Señaló que actualmente se han confirmado 50 casos de mujeres con cáncer de mama, quienes ya reciben la atención oportuna. Nuestro objetivo es buscar gente que no presenta síntomas y en ese tenor darles seguimiento y proporcionarles una atención pronta y temprana. Con esto que hemos hecho, hemos realizado durante el presente año, fácilmente llevamos ya más de 50 casos confirmados, muchas sospechosas, pero no todas se confirman. En este caso, pues ya se les procede a dar una atención especializada en lo que es la clínica de mama que tenemos en el HZ1 y también, si es necesario, se derivan a las UMAES de Puebla. Resalto que la unidad móvil recorrerá municipios estratégicos de manera mensual. Para la próxima semana, que estamos hablando del 15 en adelante, vamos a ir a Nanacamilpa, a Calpulalpan, vamos a la clínica 19 de Apisaco también, vamos a ir a Guamantla, y nuevamente vamos a San Pablo del Monte y vamos a Teolocholco. Por otro lado, promueve la CEPSE cursos de primeros auxilios. Estadísticas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes arrojan que en México cada vez son más comunes los accidentes en el hogar, los cuales pueden ser prevenibles. Las quemaduras, fracturas y atragantamientos se registran con mayor frecuencia. Por ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil promueve cursos básicos de capacitación sobre primeros auxilios. El saber primeros auxilios depende mucho. Yo te puedo salvar la vida, nada más con el solo hecho de saber activar el 911. A este curso se sumaron trabajadores del gobierno del Estado, quienes conocieron también los padecimientos médicos más comunes que registran en los centros laborales, como son infartos al corazón, convulsiones y cortaduras. Hay un tema que se llama precisamente seis acciones para salvar una vida, que va a la evaluación del escenario, evaluación inicial del paciente, su estado mental, posteriormente saber qué hacemos, qué tipo de heridas, hemorragias, qué hacer cuando hay una probable fractura, qué hacer cuando hay un estado de shock, y básico, saber qué hacer o cuándo debo yo de aplicar el famoso RCP. Los primeros auxilios también consisten en difundir una cultura de sensibilización ante el surgimiento de una emergencia, guardar la calma, no entorpecer el área del accidente, y entablar comunicación directa con los cuerpos médicos antes de su arribo. En otra más de las notas, pide Zacatelco atención del gobierno federal y estatal para desarrollo metropolitano. En el marco del Día Mundial Metropolitano, Zacatelco, como parte de la Cuarta Zona Metropolitana, participó en esta celebración, donde el presidente municipal, Tomás Orea Albarrán, resaltó la disposición de su infraestructura pública a funcionarios del gobierno y espacios municipales hacia el estado, para que se concrete el Instituto Metropolitano y que los recursos se concentren en Cláscala para resolver problemas sociales como la contaminación de aguas residuales, equipamiento de policías municipales, entre otros, además de trabajar de manera coordinada los tres niveles de gobierno para planear estrategias que impulsen el desarrollo, así como la gestión de recursos que beneficien a los municipios que componen la zona sur. En otro de los temas representará escorpiones de Nativitas a Cláscala en la Copa Telmex 2018. Al comprometerse en brindar su apoyo obsequiándoles un kit de viaje, así como un uniforme a los 17 integrantes del equipo de fútbol Escorpiones Nativitas, categoría sub-17, quienes el próximo 20 de noviembre buscarán el primer lugar de la Copa Telmex en el estado de Toluca, el presidente municipal de Nativitas, Oscar Murías Juárez, los conminó a luchar por sus sueños y nunca desistir, pues señaló que la disciplina y la perseverancia son las bases del éxito, ya que también se debe reconocer el talento de la juventud, por lo que los felicitó y al equipo y a los representantes por su ardua labor a favor del deporte, invitándolos finalmente a poner en alto el nombre de Nativitas. En más de la información, funcionarios de Clahuapan cierran administración con bono de dos millones de pesos. Joel Díaz Ramírez, edil de Santa Rita, Clahuapan, dio a conocer que trabajadores de la comuna, incluido el cuerpo edilicio, recibirán un bono con una bolsa de dos millones de pesos, el cual fue aprobado durante una sesión de cabildo realizada el pasado lunes, por lo que serán cuatro quincenas las que reciba cada uno de los 100 trabajadores de la comuna, sin excepción. Y es que de acuerdo al edil, dicha compensación se realizará con recursos propios que fueron ahorrados durante todo el año, resaltando además que dejarán al municipio libre de deudas y problemas, a excepción del tema del robo de combustible, del que ya le comentábamos anteriormente, y que el mismo edil había aceptado no haber cumplido en ese sentido. Por otro lado, Estado regresará control de la seguridad a próxima administración en Texmelucan. Aunque el decreto emitido el 12 de mayo por el gobierno del Estado establecía que el Estado estaría a cargo de la seguridad en el municipio de San Martín, Texmelucan, hasta el 31 de diciembre, el acuerdo establecido tras una reunión que tuvo la alcaldesa electa de Texmelucan, Norma Layón Aurum, con los titulares de la Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública, fue el de regresar el control al ayuntamiento desde el primer día de la administración entrante. Asimismo, se dio a conocer que el próximo comisario de Seguridad Pública podría ser Carlos Cárdenas Ramírez, quien presuntamente habría sido vetado de territorio poblano, por lo que pasó a ser director de la Policía Municipal del Estado de Tlaxcala, y que, de acuerdo a una nota publicada en E-Consulta Tlaxcala, cuenta con antecedentes penales e incluso fue recluido en el Cerezo por homicidio en 1993. Y es que en este tema piden empresarios de Texmelucan mantener convenio de seguridad. Empresarios del municipio de Texmelucan pidieron a las próximas autoridades mantener la presencia de la Policía Estatal en dicha demarcación, por lo menos hasta finalizar el año. Y es que el presidente del sector, Martín Torres Moreno, reconoció que existe un clima de desconfianza respecto a lo que puede suceder en materia de seguridad pública a partir del próximo lunes. Una vez que inicie la administración de la presidenta Malayón, pues dijo que ha provocado que la actividad económica cayera hasta en un 50%, e incluso ocasionara el cierre de establecimientos, por lo que hizo un llamado a las autoridades a mantener hasta finales del año el acuerdo vigente que se estableció el pasado 2 de mayo. Pues ahí la información correspondiente a lo que concierne a la región Tlaxcala-Texmelucan, con la cual, pues bueno, iniciamos o finalizamos esta primera parte de Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.